Ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindas posaditas, para gozar. El niño desde su cuna nos brinda paz, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Qué felicidad en la Navidad, en el Año Nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor, en la Navidad, en el Año Nuevo, si conmigo estás. Ya vienen los reyes magos, hasta el portal, al niño traen sus regalos, con humildad, siguiendo la luz de Venus, llegan a él. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Qué felicidad en la Navidad, en el Año Nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor. En la Navidad, en el Año Nuevo, qué felicidad.